Y aunque soy enterada y yo, desesperadamente, no tengo que estar en mí. Vuelven tu voz, tus ojos, tocan mi pie, tus manos. Y aunque soy, ayúdame más, los pies, los animados, que viven para mí. Es mi tormenta, un poco menos que locura, es mi tortura, un poco menos que morir. Es tu gran fuerza, que estoy pagando por la vida. Te debatió. Sin llorar llorando En la agonía y muerte de tanto, tanto amor Hoy es mi cruz, la tuya Tal vez peor, más grande Una cruz de angustias que te di, oh padre Y hoy llevo con los dos Desde mi tormento Un poco menos que locura Es mi tortura Un poco menos que morir Es una culpa Que estoy pagando con la vida Un desangrarme sin heridas Y no sufrir, sufrir Gracias por ver el video